¿El hombre de la imagen se encuentra dentro o fuera de la casa? Tu respuesta dice mucho de tu personalidad. Este es un test de personalidad y para resolverlo debes observar detenidamente el dibujo que verás a continuación y fijarte en las cosas y las impresiones que tu mente te da. ¿En qué lugar está asentado el hombre? ¿Dentro de la casa o afuera? Como verás, la imagen es especial porque puede tener varias perspectivas, es importante que respondas lo primero que te salte a la mente para que obtengas resultados más acertados. Dentro de la casa. Eres una persona que evita los conflictos, tratas de buscar acuerdos y no crees en las guerras a menos que sean totalmente necesarias. Tienes un temperamento complejo y a pocas personas les permites adentrarse a tu mente. Eres sagaz y confiable, por eso tus amigos y familia te buscan para que les brindes consejos. Te gusta ver más allá de las cosas y no te quedas con lo primero que te dicen. Fuera de la casa. Si viste al hombre en el exterior, eres alguien que aprecia mucho la honestidad por encima de todo. Tienes amigos, pero también enemigos, porque no a todos les gusta la verdad y tú sueles decirla, aunque duela. Transmites muy bien tus emociones e ideas. Eres muy independiente y te gusta que las cosas sucedan porque luchaste por ellas. Dentro y fuera de la casa. La creatividad y originalidad son tus fuertes. Nunca te aburres porque tu imaginación siempre te está llevando a lugares y situaciones divertidas, aunque estés en casa. Tienes buen sentido del humor y es difícil que la gente se enfade contigo. Sabes medir cuando alguien tiene buenas o malas intenciones, tu sexto sentido pocas veces falla. Eres una persona empática y tus amigos saben que cuentan contigo siempre. ¿Se reflejó tu personalidad en los resultados? También te puede interesar.